La alcaldía de Barranquilla agradece el esfuerzo de la CPS y de los ciudadanos que han recibido adecuadamente la jornada para detectar tempranamente riesgos, educación y atención para COVID-19. El mensaje central es no caer en la desinformación, creer en las autoridades y atender estas campañas de salud que buscan identificar riesgos y diagnósticos para que las personas permanezcan en casa y evitar que la salida de casos confirmados de COVID-19 afecte a otros barranquilleros.